El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inicia una visita oficial al Reino Unido en medio de la oposición de sus aliados y de las Naciones Unidas a la decisión de Washington de entregar municiones de racimo a Ucrania. Se espera que Biden se reúne con el primer ministro británico, Rishi Sunak. Anteriormente, Sunak había expresado su preocupación por el plan de Estados Unidos, señalando que el Reino Unido es uno de los 123 signatarios de la Convención sobre Municiones de Racimo, un tratado internacional que prohíbe la producción o el uso de este tipo de armas. La entrega de los proyectiles fue anunciada por Washington el 7 de julio como parte de un paquete de ayuda militar adicional a Ucrania con valor de 800 millones de dólares.